Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo y este canal se llama Arreglando Cosas Hoy vamos a intentar arreglar esta hermosa HP Touch Smart 610 La verdad que la estuve chumiendo un poco Y me suena que debe ser o debe haber sido, o por ahí todavía es Una All-in-One de alta gama ¿Por qué? Tenemos un Core i5 El audio es hecho por Beats Sabemos que es una empresa cara Es Touch Y tiene cosas como, por ejemplo, tiene una ruedita acá que se mueve la webcam Le podemos alterar el ángulo a la webcam Así que bueno, la verdad que está muy linda Pero no funciona El tema es así Me la hicieron llegar, me hizo llegar un suscriptor de canal La máquina no enciende para nada Y cuando le pregunté más o menos lo que hacía Me dijo que ya la había llevado a un técnico Y el técnico le había dicho que tenía un corto en el motherboard Así que vamos a verificar obviamente Pero ya corremos con desventaja Ya la había un técnico Así que vamos a ver si podemos lograr algo Primero, antes que nada Vamos a probarla A ver qué es lo que hace Acá tengo la fuente que quiero que vean el tamaño de esta fuente Mira qué es este ladrillo 230 watts Vamos a probar la fuente La fuente funciona Si yo la conecto Se apaga directamente la fuente O sea, es como que se está protegiendo Por lo poco que se, me parece que eso indica Que tiene un corto en la línea principal La línea de 19 volts Así que nada Evidentemente sí Tiene un corto en el motherboard No sé por qué este técnico le dio ese diagnóstico Y no la arregló No sé si habrá sido por un tema de costos No le pregunté O porque simplemente el técnico no la sabía arreglar Pero bueno, ya sabemos que A la máquina le metieron mano Ya estuvieron adentro Así que vamos a deserrarla Vamos a poner una toalla Porque hay que proteger muy bien la pantalla La máquina es extremadamente grande Creo que son 24 pulgadas O 22 Así que vamos a empezar a desarmarla Acá le faltan los tornillos Acá debería tener tornillos Se los sacaron y no se los pusieron A ver, entonces la corriente entra por acá No, vamos a tener que seguir desarmando Porque no tenemos mucho acceso Pero vamos a sacar el disco rígido Ahí sacamos el disco Si no hacemos lío Vamos a tener que sacar la carcasa negra En realidad Vamos a primero sacar la parte esta de metal Porque tal vez Sacando esta parte Tenemos acceso Tal vez sí Vamos a probar sacando esto nomás No, igual me parece que vamos a tener que sacar mínimamente El plástico negro principal Ahí está Perfecto Uff, está un poco sucio Ahora vamos a aspirar, ¿no? Pero todavía me parece que necesitamos sacar A ver, vamos a sacar esto Tiene unos tornillos que están rotos Por lo menos de este lado A ver, este Este me parece que no Un tornillo que está roto Así que tenemos que ver como lo vamos a sacar Esta Hay que sacar la lectora Ahí va queriendo Está faltando Estos conectores que van por arriba Sí Creo que ahí sacamos casi todo lo que necesitamos En realidad Porque no sé si se... No, vamos a tener que sacar esto también Pero primero voy a buscar la aspiradora Y vamos a aspirar un poco Porque está todo muy lleno de tierra Bueno, ahora sí con un poco menos de polvo Igual estaba viendo que Para tener buen acceso al motherboard Tengo que sacar Todo este soporte Y toda la carcasa Y también tengo que sacar el disipador Que igual de todas maneras Lo voy a sacar Para así lo limpiamos bien Así que vamos a seguir desarmando Bueno, la realidad es que acá ya tenemos bastante acceso A lo que es el motherboard, ¿no? Porque acá ya tenemos la entrada de los 19 volts Acá tenemos positivo y negativo Así que acá podemos ver directamente Podemos hacer testeos Si podemos encontrar el corto Sin tener que desarmar más Vamos a arreglar el multímetro Con el multímetro en continuidad Ahí tenemos entonces De este lado Ah Ahí vemos que está completamente en corto Cero, cero, cero ¿Qué pasa si yo desconecto? Vamos a desconectar El jack Ahí desconecté el jack de power, digamos Pero me di cuenta que no Estaba midiendo mal Porque yo pensé que eran Miré los colores de los cables acá Y vi rojo de este lado Y negro Rápidamente Y pensé que eran de este lado Estaba el positivo Y de este lado El negativo Pero no Después me fijé A ver si se los puedo mostrar mejor Por este lado Acá Tenemos Todo lo de arriba es masa Y abajo Es positivo O sea Todos estos de acá son masa Por eso daba cero, cero Y los pines positivos Ustedes no lo ven Pero están acá Entran directo Entran recto Así a la A la placa Y son los positivos Pero si medimos De esa manera Vamos a poner Yo pongo el multímetro Acá Tocando masa Toco acá Todos estos son masa Y me da Cero, 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 cero Y si yo voy al pin De adentro El positivo Igual Van a ver que suena Pero me marca 13 ohms Que igual es un corto Muy grande Y tengo entendido Que cerca también Porque baja la resistencia Entonces Básicamente nosotros Ahora lo que podemos hacer Es inyectar Voltaje Directamente En el En el jack de entrada O sea voy a poner Podemos inyectar Un volt Y tocando positivo Y negativo Y podemos ver Con la cámara térmica Si ya vemos Si algo se calienta Si algo está en corto Me parece lo más rápido Para probar Así que Obviamente vamos a probar Así que voy a poner todo Y ahora probamos Bueno entonces Ahí tengo la fuente Conectada La tengo No sé si se llega a ver Pero bueno Está a un volt Y dos amperes La tierra La tengo conectada acá Yo ya medí Toco acá Y toco La tierra Acá me da cero Así que estamos bien Tenemos un volt Y Le puse Dos amperes Si yo toco acá Se va a ir a Dos amperes y pico Está bien Y otra cosa que hice Fue medir Y en lugar de tocar Porque está medio inaccesible El pin positivo Vamos a tocar en esta resistencia Que si yo pruebo continuidad Me da cero 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 Así que está conectada Directa A la resistencia Así que podemos tocar Tranquilamente acá Y si yo toco acá Vamos a prender Yo toco acá Ahí está Está tomando 1,38 amperes Y lo que vamos a hacer ahora Entonces con la cámara térmica Vamos a ver si Podemos ver No sé si ustedes van a llegar a ver Pero bueno Voy a intentar ahí El tema Es que La cámara térmica También actúa con los reflejos De las cosas de metal Así que Por ese lado Va a estar medio complicado Porque si ven Toma los reflejos Pero bueno Si no vamos a tener que sacar El disipador Vamos a probar primero A ver Yo voy a poner entonces acá El positivo Y ahí tenemos 1,3 amperes Y vamos a ver A ver si vemos algo Que se ilumine A ver ahí Si yo veo algo Que me pareció Que se ilumine Le saco La corriente Y me fijo A ver si se enfría Pero no También puede ser Que sea poco ¿No? Lo que está tomando Como para que se vea Encima está mi mano ahí Ahora de este lado De este lado Tengo unos MOSFETs No Me parece que vamos a hacer una cosa Vamos a sacar Los disipadores Es más Vamos a sacar Todo lo que Molesta Como por ejemplo Las memorias Está todo Completamente Lleno De mugre Así que Y siempre viene a sacarlo Ahí tenemos el procesador Y esto Me parece que tiene Para expandir Para poner una tarjeta De video dedicada Esta computadora Y podemos sacar Esto también Si Vamos a sacarlo Si Está bastante sucio Esto Y esta parte También Ah es un disipador También Bueno no termino De entender Cómo se saca La verdad Es algo que tenga Una traga Del otro lado Bueno Nada Vamos a ver Si ahora Vemos algo Voy a probar Con un poco Al alcohol Por la zona Esto Bueno voy a investigar Fuera de cámara Voy a ir probando Y si encuentro algo Seguimos Porque Si no voy a probar Sacando un par De partes más A ver si está oculto El corto Abajo de esto Y si no Vamos a tener que sacar El mármol Así que Voy a probar un poco Fuera de cámara Y ya seguimos Bueno tengo novedades Creo que encontré Un problema por lo menos O el problema Lo que hice básicamente Fue En lugar de seguir jugando Con la punta del tester Con la Con la fuente Fue soldarle un cable Donde estábamos Probando Y engancharlo Al cocodrilo Para que Para básicamente Liberarme Las manos Y ahí vemos Que sigue consumiendo Lo tengo La fuente a 1A Y está consumiendo Casi 2A La fuente está al máximo A 5A O sea que eso es lo que Está consumiendo Pero no encontraba Que era lo que se calentaba Pero cuando lo dejé Un tiempito así Conectado Cosa que no hacía Obviamente con la punta Encontré Una fuente De calor De donde venía Supuestamente El corto Primero lo encontré Con la mano Empecé a tocar Y me di cuenta Que Lo único que está Caliente Pero caliente No es caliente De Realmente Muy caliente Sino que Deben ser 35 grados Con toda la furia Es el procesador Y a ver si se los puedo mostrar Con la cámara térmica Creo que se ve igual ¿No? Más o menos ¿No? Pero se ve que Ahí hay una fuente de calor Pero miren las temperaturas El máximo 37 El mínimo 27 Está tomando O sea Que deben ser 36 grados Una cosa así Entonces ¿Qué hice? Obviamente Sacé el procesador A ver qué pasaba Y ahora les voy a mostrar Vamos a sacar el procesador Encontré algo Porque ¿Qué pasa? En general Los procesadores Es muy raro Que se estropeen Tienen protección Y nada Es muy raro Es muy raro Que el procesador se queme En este caso Es raro igual Porque en la Soling One Están como muy Levantan mucha temperatura Y En esta en particular Les voy a mostrar también No sé si lo había mostrado Creo que no Porque se lo saqué después Pero Este es el Disipador Del One Está completamente Trabado Así que Si hay una causa Para que se queme El procesador Puede ser Que si está trabajando Completamente Tapado Con muy poca Refrigeración Durante Años Por ahí Puede ser que se queme ¿No? Pero igual Sigue siendo raro Entonces lo que hice Fue sacar el procesador Lo vamos a sacar Miré los pines A contraluz Y me pareció Era un puntito raro Un puntito medio negro Entonces puse el microscopio Ahora lo vamos a poner Este pino en particular Este que ven acá Yo igual lo limpie un poco Estaba peor Quise probar A ver si Cambiaba algo No sé si la verdad Se llega a ver ahora Se notaba más Antes de limpiarlo Pero estaba medio negro Tenía marcas Cosa que es raro Porque Por lo que tengo entendido El procesador Nunca se tocó De hecho La pasta Estaba Se notaba que era de fábrica Incluso nada No parecía haber estado Tocada esa parte ¿No? O sea Me parece raro Que un pin del socket Este más negro Entonces la verdad que Me dio para sospechar Y lo que hice Fue conseguir Todavía no lo tengo Pero lo voy a tener Ah Les voy a mostrar Que pasa cuando sacamos El procesador Power a la fuente Sin procesador Y ahí vemos que Cero consumo No tenemos corto Mi duda es la siguiente O sea Es raro que el pin Este más negro Es raro que con el procesador Entre en corto Pero Lo que yo no sé Es Tal vez el procesador Está cerrando el circuito De alguna de las fuentes Que sin procesador No está conectado Y sea la fuente Que está en corto También me parece raro Que Tenga un corto tan grande En la línea de 19 Si es el procesador Que en realidad el procesador Maneja muchísimo menos voltaje Por eso es como que Me da miedo De que en realidad Sea la fuente La fuente Que está en corto La que maneja el procesador Y no el procesador en sí Pero como tengo la suerte Que conseguí Que me prestaran Un procesador Compatible No es el Core i5 Como tiene esta máquina Esta máquina Tiene un Core i5-2300 Me fijé En la lista De procesadores compatibles Creo que la tengo por acá Ahí está Y esta es una lista De todos los procesadores Que soporta este Marlboro Tenemos el Core i5-2300 Que es el que tiene Y conseguí Un Intel Pentium G850 Que también es compatible Así que Cuando tenga eso Lo vamos a probar Antes de eso Lo que quiero hacer Es probar Las fuentes Quiero medir las fuentes A ver que no haya Ningún corto Con procesador Y sin procesador Obviamente Ya a esta altura Tendría que haber sacado El Marlboro Yo lo sé Pero Cuando estaba Pensando en empezar A sacarlo Es que conseguí El otro procesador Así que quiero hacer Primero antes de Sacar todo el Marlboro Hacer la prueba Con el procesador Ya que lo voy a tener Va a ser más simple Si llega a ser el procesador Si no Sí, obviamente Lo vamos a sacar Entonces vamos a poner El multímetro En continuidad Vamos a buscar Continuidad Vamos a tocar Masa Y vamos a tocar Las fuentes Las que están cerca Del procesador Yo estimo que es esta Acá abajo Hay como unos Nubuladores de voltaje Pero bueno Eso lo vamos a probar después Bueno Esta fuente No está en corto Acá tenemos más fuentes Tampoco están en corto Pero bueno Lo que está cerca Del procesador No parece estar en corto Y ahora Vamos a colocarle El procesador Y vamos a ver Que es lo que Si la Entra en corto Por ejemplo La fuente esa Que está ahí Ahora tengo El procesador colocado Y vamos a ver No parece estar en corto Pero tiene Tiene un valor Ahora O sea Evidentemente El procesador conecta A las fuentes Lo que en realidad Es O sea Suma más A mi sospecha Porque si la fuente Está desconectada Sin el procesador Y no está en corto No sé Obviamente Esto es todo Todo nuevo para mí Yo no soy técnico Estamos todos jugando Y aprendiendo Son valores bajos Pero bueno Lo repito No es corto Así que Yo por ahora Voy a descartar Un corto En estas fuentes Y entonces Dicho eso Lo que vamos a hacer Voy a esperar El procesador Y vamos a volver Cuando tenga El procesador Si el procesador Hace exactamente Lo mismo que este Core i5 Podemos descartar Que sea el procesador Y vamos a sacar La tarjeta madre O sea Si el procesador Funciona Básicamente Encontramos el problema Y la máquina Tendría que funcionar Así que Vamos a cortar acá Y vamos a hacer Ni bien tenga El procesador Y volvimos Y tenemos Procesador Nuevo Acá tenemos Vanvo Usado G850 A ver si se llega A ver ahí Si no Ahí arriba G850 Obviamente No vamos a Conectarle la corriente Porque Puede ser que Rompamos este procesador También Si es que el otro Está roto Lo que vamos a hacer Va a ser Simplemente Medir con el multímetro Ahora Con el procesador puesto Si yo toco El positivo Tenemos Un corto 12 ohms Tengo masa Y positivo Un corto Si yo saco El procesador Se va el corto Y vamos a poner Bueno no Vamos a medir Primero así Para hacer toda la secuencia 700 ohms Y subiendo Que bueno Me parece que es Medio bajo Vamos a ver Si es el procesador O no Vamos a poner El procesador Ahí está colocado El procesador Y Tenemos o no Tenemos corto Si Bueno Acabamos de descartar El procesador Evidentemente Algo Que el procesador Pone Que cuando está El procesador Colocado Se activa Alguna fuente O algo Y se pone En corto El margo O tal vez Ya está en corto Y con el procesador Es peor Porque Estaba viendo Que es medio bajo La La medición Pero bueno No nos queda otra Que lo que teníamos Al hecho de un principio Sacar todo el motherboard Porque puede haber algo Por ejemplo Puede haber algo Extra De todos estos dispositivos Que tiene Que estén en corto O bueno Puede ser que sea Algo más complicado ¿No? Así que vamos a proceder A sacar Toda la placa Esto es como una Placa capturadora De De televisión Me parece Me parece que la Compu debe tener Porque yo vi Acá un puerto Tiene Tiene el conector De 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 coaxil ¿No? Debe tener Una placa capturadora Ahí está Vamos a sacar también La placa de wifi De hecho Podemos ir probando ¿No? Vamos a ir probando A medida que vamos sacando Esto no nos cuesta nada Ahí tenemos lo mismo Vamos a sacar La placa de wifi Lo mismo Vamos a empezar Desconectando Me parece que vamos Tiene que sacar Toda la estructura Para sacar el marvor Pero ahora vemos Tal vez sale esta chapa Y puede salir el marvor Lleva saliendo Sale, sale, sale Sale Si Bueno A la primera vista El otro lado del marvor Acá tenemos Una mancha rara Lo primero que encuentro Raro Acá Acá también ¿Qué del otro lado? Ah Está este disipador Acá arriba Vamos a levantar El disipador este A ver como Katzo se levantaba Hay que apretar ahí A ver si lo podemos sacar ahí Ahí está Fuera Y acá abajo Tenemos Mosfet Si tenemos más De coloración O líquido O lo que sea Está bastante feo Acá abajo Voy a retirar esto Y vamos a probar Vamos a empezar A medir ahí Entonces acá estamos Con el sector En cuestión Todos estos Mosfets Son los que estaban Abajo Del disipador Este Vamos a ver si Tenemos corto ahí Primero Antes que nada Pongo Pongo El negativo En tierra Y vamos a tocar Por ejemplo Este capacitor 0,0 Eso es tierra 11 ohms Vamos a ver Los mosfets 11 ohms Todo tiene 11 ohms 11 ohms O sea Evidentemente Tenemos un corto Y me parece Que es más cerca Por lo que tengo entendido Que antes Porque la resistencia Es más baja Así que lo que se me ocurre Que podemos hacer Es volver a inyectar Voltaje Porque Antes Estábamos más lejos Y Esto estaba todo disipado Acá Estos son todos PAD térmicos Y tenía un Esto es un disipador Así que probablemente Si estaba generando calor No lo estábamos viendo También por el reflejo Del metal La cámara térmica No muestra Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a volver a inyectar Un volt Pero ahora Mucho Más cerca Y sin el disipador A ver si encontramos Algo 11,9 Acá la voy a inyectar En ese capacitor De ahí Tenemos el consumo 1,4 No se ve nada ¿Será del otro lado? Se ve que estoy levantando Muy poca temperatura A ver Voy a probar con el dedo Vamos a dar vuelta A la placa Y vamos a probar De este lado Primero voy a buscar Un positivo Hay 10,6 Todavía menos Así que vamos a inyectar Voltaje acá Porque acá atrás Tenemos capacitores También Ahora voy a probar Con la mano Acá incluso Está tomando Más amperes No sé Es complicado Sin el procesador No encuentro Nada Pero nada 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 En corto No sacamos la pila Estoy viendo Sin el procesador No encuentro Ningún corto Ninguno Por ningún lado Y con el procesador Tenemos corto O sea Pero voy a seguir Lo que voy a hacer Voy a seguir Investigando un poco más Encontré un esquemático De una revisión Parecida a esta Así que voy a ver Si encuentro Algo útil ahí Y seguimos Porque la verdad Estoy medio perdido Bueno Creo que encontré El problema Y ahora les cuento Cómo hice Primero antes que nada Lo que hice fue Volver a conectar La fuente Para no depender De la punta Y lo que hice Obviamente Si prendemos O sea De la misma manera Como lo estaba haciendo Incentrando en un volt Generaba Casi Dos amperes Menos de dos amperes Entonces lo que hice Básicamente Fue subirle un poquito El voltaje Creo que a 1,2 O 1,3 Y ahí ya cambió Ya se fue casi a 3 amperes Y Ahí La cámara térmica Si me mostró Algo Vamos a volver a prenderle Ahí estamos En 1,25 volt Y 2,3 amperes Y si yo ve A la cámara térmica Y me fijo acá A los MOSFETs Tenemos claramente Un punto Entonces Acá claramente Se ve un punto Si yo lo apago A ver Ahí se va Lo vuelvo a prender Ahí viene El tema es que Ah bueno Es distinto Al que yo Yo estaba mirando Este de costado Antes Pero ahora Me está marcando Este Antes fuera de cámara Quiero decir ¿No? Me está marcando Este de acá Ahora sería Este de acá Si el punto es ese Se ve ¿No? A ver que temperatura Tiene que poner Temperatura Para ver Claro Son 32 grados Contra 29 Pero se nota Claramente Un punto Un punto caliente Ahí Toco masa Este tengo Corto acá Acá no Acá sí O sea Este Acá Acá también O sea Que este Es el único Que me marca Corto En estos dos Contactos Encontramos Que el problema Tendría que estar Por acá Este Es este Estilo Que estimo Que es un Mosfet O este Capacitor Vamos a mirarlo Más de cerca Con el Microscopio Entonces decíamos Que tiene que ser O este Que me marca Corto En Tanto acá Como acá Como acá Aunque estoy viendo Este capacitor No sé si está unido Directamente Me parece que no Porque el capacitor Hubiese sido mucho Mucho más fácil ¿No? Me marca 0,05 No, yo no creo Que estén conectados Directamente Y este de acá A ver ¿Qué es ello? No, para mí es este La verdad Para mí es este BA1P3N Podemos sacarlo A ver si se va el corto No sabemos Si al poner otro BA1P3N A ver si encuentro algo Este es otro problema También Acá en este país Encontrar repuestos De este tipo De cosas Obviamente En Mercado Libre No hay nada Y el problema Es que Desde este país Que llegue de China Es muchísimo tiempo Si tengo El Esquemático Así que vamos a mirar A ver La posición De este A ver Voy a buscar En el esquemático Si encuentro Si encuentro La posición Dijimos que era Entonces PQ38 A ver Bueno Busquen el esquemático Y le saqué Unos screens Porque me fui acá Para filmar la pantalla Pero básicamente Acá está El MOSFET Que está ubicado En la PQ38 ¿No? Y dice abajo ME Este es el esquemático ME2N702E El problema Es que Estos MOSFETs son así ¿No? Tiene 1, 2, 3 patas Tiene esta forma Pero cuando voy a buscar La hoja de datos De ese MOSFET El formato Aparentemente Es diferente Acá dice ME2N702E De todas maneras No lo encuentro En Mercado Libre En China Obviamente está Pero como les decía Tarda mucho Ahora me voy a fijar Igual con ese número O tal vez con Los valores ¿No? A ver si hay algún MOSFET Que Que corresponda Pero bueno Tiene este formato Que no sería el formato Que tiene este acá Pero se podría adaptar Este No este Este anda bien Este se queda mal Y me fijé En el BoardView De la máquina Y tenemos Este es el que está mal ¿No? Me marca Que Tiene O sea Acá pareciera que tuviese 5 contactos ¿No? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 Pero si vemos acá Tenemos que Las patas 1, 2, 3 Están conectadas Al mismo lugar La 4 A otro lugar Y el 5 Voltaje in Del CPU O sea Evidentemente Si son 3 contactos Que tiene este MOSFET Si yo toco A ver si lo hice así Si Si yo toco Este Que se repite 3 veces Me muestra que Que es el pin 3 El pin 3 O El 1, 2 o 3 ¿No? Yo toqué el 3 Me muestra Que se comunica con el Estos dos MOSFET De al lado Y bueno Un punto acá Y un punto En la bobina También ¿No? Y si yo toco el otro Número que aparece ahí A ver si lo tengo acá Es el punto 4 Bueno Ahí ya Yo ya marqué Que era lo que Porque es así El punto 4 Me marca que se conecta A este A este test point De acá Y yo toqué el test point En el board view Y me sale Se conecta con Millones de cosas ¿No? Así que Yo Yo creo que el culpable Es el que me muestra La La cámara térmica Es este de acá Es el único que se Calienta Y el único que está en corto De hecho Que tiene Dos patas en corto El problema va a ser Conseguirlo Básicamente ¿No? O sea Si lo sacamos Y se va el corto Igualmente la máquina No va a arrancar Porque va a necesitar De este MOSFET Y tendría que ver Si se puede conseguir Ese componente Básicamente O algo Similar Así que Vamos a ponerla a soldar Igual lo voy a sacar Porque quiero probar Que ya no tengamos Ni un corto Y Vemos si Si se consigue Algo similar Bueno entonces Acá le puse Una placa de Aluminio Porque del otro lado Tenemos los capacitores Estos Que pueden reventar Con el calor Básicamente ¿No? Y lo que voy a hacer Es ponerle Vamos a ponerle Flux Para ponerle un poco De Soldadura Sin plomo Así no tenemos Que Meter tanto Calor Con la soldadura De calor De este lado Vamos a ponerle Un poco también De ese lado Ahora si Vamos a darle A la soldadura De calor Aire máximo Calor máximo Y le voy a tratar De dar Sin Para el lado Bueno por ahí No se va a ver Se va a ir de foco ¿No? Pero bueno Ahí salió Entonces Nuestro mosso Lo vamos a dejar Por acá Bueno Ahí se los muestro ¿No? Ahí está Nuestro mosso Ahora están unidas ¿No? Pero tiene Una pata ahí Y dos patas De aquel lado Vamos a ver Rápidamente Se hace que está caliente Todavía Eso ¿No? No habría que medirlo Pero voy a medir igual Ah quedó el capacitor Bueno después Lo de enderezo ¿No? Pero quedó el capacitor Medio torcido Pero igual está Haciendo contacto Y Si Si ven Miren Ahí tenemos En el mosso De atrás Teníamos Más acá Y acá Cero Y en este Teníamos también Continuidad En este pin De acá Eso está bien Este también Está bien Ahora básicamente Es igual que el otro Tenemos Más acá Este nada Y este nada Bueno después voy a enderezar El capacitor este ¿No? Pero En teoría Ahí se fue Nuestro corto Y si yo Así que bueno Se me acabó La memoria En una máquina Voy a parar Y ahora seguimos Y volvimos una vez más Y se estarán preguntando Por qué De repente La computadora Está armada ¿No? Así que voy a pasar A contarles Qué fue lo que pasó Empecé a investigar El tema del mosso ¿No? El mosso este Que le sacamos Que obviamente No No se consigue En el mercado libre Pero tampoco Encontraba mucho En Internet En sí En general ¿No? Hasta que encontré Una hoja de datos Con El valor Que marca La El esquemático ¿No? Vamos a ver Lo tengo todo acá En el esquemático Nos muestra Que el PQ38 Que es el que sacamos Tiene ese nombre ME2N 702E Entonces con ese número Con ese valor Busqué Y encontré Una hoja de datos Que es esta ME2N 712E Y acá están las características Características Del mosso 60V 0.5A Dice SOT23 Package Design Y vemos que El formato es diferente Al Que tiene realmente El mosso Por algún motivo ¿No? Pero En sí Bueno acá no se nota mucho Porque están Soldadas las patatas Pero La configuración es igual Tenemos tres contactos Uno grande Y dos ahí Que están unidos Momentariamente acá En el que no funciona Entonces empecé a buscar Mosfet Que sean compatibles Los valores Del mosfet en sí Que sea Un mosfet Canal N Como dice acá Canal N Y que cumpla con Y que cumpla con Las características Que dice la tabla O acá los features ¿No? Y la tabla también 60V Y encontré Encontré Sobre todo También guiándome Por el SOT23 El siguiente 2N7002 Que si vemos El formato Es parecido Al de la foto De la otra hoja De datos Y también es un Mosfet Canal N Los valores Son similares 60V Este dice 300mA En lugar de 500mA Lo que sería el otro Pero También Acá abajo dice 500mA Se llega a verse O sea que son Bastante similares Los conseguí Los compré Y acá están ¿Dónde están? Acá Pero Son bastante más chicos Que El original O sea Se puede poner Sí, se puede poner Obviamente Hay que identificar Simplemente El Source Drain y Gate Y se puede poner Entonces dije Bueno Estaba Preparándome Para empezar Con la odisea De ponerlo Dije Vamos a ver Que hace La computadora Sin el Mosfet Entonces lo enchufé Y vi que El consumo O sea Le inyecté un volt Y vi que el consumo No estaba Dije No está Entonces le subí el voltaje Y vi que Había un consumo Más importante Dije Esta máquina Para mí está funcionando Entonces agarré Y dije Bueno Mientras esperaba Que lleguen Estos Mosfet Dije Vamos a probar A ver que hace Y le empecé a conectar Le conecté para probar Empecé a conectar todo Y al principio Vi que Se iniciaba Y se apagaba O sea Se movía el cooler Arrancaba y paraba Arrancaba y paraba Dije No Obviamente debe estar Fallando algo Hasta que después Me acordé Que cuando se resetea El BIOS De la máquina A veces puede pasar eso Como que la máquina Tarda En un primer arranque Entonces Dije Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle El disipador Y vamos a probar Vamos a dejarla Porque Cuando Le di la corriente Empezó a tomar Temperatura El CPU Entonces dije Tampoco la voy a dejar Conectada Esperando a ver Si arranca Sin el cooler Entonces le puse el cooler Le conecté Las cosas básicas El botón de power Y Arrancó Arrancó Y ahora les voy a mostrar Ahí tenemos voltaje El tema es que no quiero Hacer ningún corto Para mostrarles la pantalla Pero voy a tratar De mostrárselas Si es que anda Como antes Pero bueno Vamos a iniciarla Y vemos que arranca Y A ver Primero voy a ver Si Ahí tenemos la pantalla Porque también está suelto En mármol Así que lo voy a agarrar De alguna manera Despacio Para mostrarles Que la máquina Ahí se ve Arrancó Señores y señores Entonces yo dije Pero entonces ¿Cómo puede ser? ¿Para qué sirve ese MOSFET? Y medí Vamos a medir A ver Qué valores tiene El MOSFET Que sacamos O los pads Del MOSFET Que sacamos ¿No? Vamos a correr esto un poco Vamos a poner Vamos a poner En masa Ahora ahí se ve Vamos a alejar un poquito Acá tenemos el MOSFET Que sacamos ¿No? Y acá tenemos el MOSFET De al lado Si yo mido En este pad Tengo 19 volts ¿No? Si yo mido Estos tres primeros Estaban todos juntos Y este por separado ¿No? Entonces yo mido acá Tengo 1,17 volts En este también 1,17 En este también 1,18 Porque están todos unidos Y este que es diferente Mide 1,92 Si yo voy al MOSFET Que funciona Que está al lado Tengo 19 volts En los que están todos unidos Que son esos tres Tengo 1,2 Como el otro Y en este Tengo 1,69 Hay una variación de valores Pero los valores están Vamos a apagarla Porque no está bien puesta la pasta No tiene mucha pasta ni nada Entonces dije ¿Cómo puede ser? ¿Para qué está el MOSFET? Entonces me fui de vuelta Al diagrama Obviamente No entiendo muy bien Los diagramas todavía Porque soy Porque todavía no tengo Mucho conocimiento Y acá donde necesito La ayuda de ustedes Este es el que sacamos Y este es el vecino El de al lado Este de acá Y por lo que yo veo Está bastante Puenteado Acá dice Main, On Que yo estimo Que van a ser 19 volts Esos 19 volts Están en los dos Se comunican Acá tenemos Tierra Este otro pin Que también viene de este lado No sé ¿Será que están en paralelo? ¿Serán que están Como en paralelo Para proteger El circuito? Tipo si falla uno Está el otro La única razón Que entiendo Para que funcione Uno sin el otro Tiene que ser esa Que estén Como de refuerzo Básicamente ¿No? Así que si Si alguno de ustedes Entendió algo diferente Avísenme Yo lo que creo Más allá de que esto Se puede poner Y tendría que funcionar Obviamente va a haber Una diferencia de tamaño Va a haber una diferencia De trabajo Por ahí se queme Más rápido este Pero no tiene O sea Nada No le veo sentido Si la máquina Funciona bien O sea Queda obviamente Probar un montón de cosas Hay que terminar de Armarla Conectarla Y ver que Todo funciona Pero me parece Que por el momento Voy a probar así Obviamente También corregí Fuera de cámara El capacitor este Que se había Había quedado torcido Esto ya está corregido Así que Queridos amigos Lo que voy a hacer ahora Fuera de cámara obviamente Porque esto me va a llevar Un rato largo Tengo que ver Incluso los videos Para ver Cómo armarlo Para atrás Porque eso es lo que hace Mucha gente Que hace los videos No es que mágicamente Yo me acuerdo Cómo va todo Sino que Voy chequeando El desarme Para volver a armarla Así que voy a hacer esto Voy a terminar de limpiarla Voy a cambiar la pasta La voy a armar Y la vamos a probar A ver si funciona todo Seguimos en redes Bueno y acá la tenemos entonces 100% Terminada Funcionando Y Viva Completamente Tenía todas las intenciones De prenderla Que la prendamos así Por primera vez Junto Para que la vieran Pero Pensé que estaba grabando Pero bueno Se ve que No sé si apreté mal O se cortó Hay veces pasa que se corta Por algún motivo Y bueno No quedó Pensé que estaba grabando Y no estaba grabando Y no iba a actuar Toda la Mímica de Uy encendido Si les puedo contar Que Me asusté un poco Cuando la encendí Por primera vez Porque apreté el encendido Y como que hacía ruido Si no iniciaba No iniciaba No iniciaba Y después inició Y me acordé Que cuando se resetea el BIOS Muchas máquinas Tienen como un arranque Mucho más lento Es como que Arrancan Se apagan Arrancan Después de que hizo el primer arranque Ahora arranca perfecto Sin problemas Rápido Así que Nada No tiene mucha emoción Pero bueno Lo importante Acá que esta la revivimos Después de haber pasado por un service Que dijo que Bueno en realidad no estaba mal Dijo que tenía un corto en el mármol Pero no sé por qué motivo No lo arreglaron Porque no lo pudieron encontrar O no se ocupaban de eso Pero bueno La realidad es que Acá está La verdad que está muy buena Se nota que es una máquina Que fue una máquina de alta gama Por todo lo que tiene Ya sea porque es touch Ese es un punto que no voy a poder probar Porque no funciona Y obviamente Le pregunté al dueño automáticamente Y le digo Mira no funciona el touch Por algún motivo Y me dice No no El touch dejó de funcionar hace un tiempo Yo no creo que sea problema de hardware Debe ser problema de software De controladores de Windows Muchas veces pasa con estas cosas Con los periféricos Que el Windows se actualiza E instalas controladores que están mal O no son compatibles los controladores Y se dejan de fabricar ciertos controladores O hay que instalarlos manualmente después La realidad es que no tengo mucho tiempo para probar Porque ya la vienen a buscar ahora en un rato Así que quería más que nada cerrar el video Pero yo estimo Por el estado en que está el Windows Que necesita Tenía muchas cosas Yo lo estuve sacando Porque cargaba muchísimas cosas Al iniciar Necesita una reinstalación Y necesita una instalación De los drivers correctamente Yo creo que la pantalla El touch va a funcionar tranquilamente Pero bueno Eso no lo podemos probar Lo que sí podemos probar Es este tema Que viene con todo un sistema de audio De Beats De la marca Beats Que la verdad que me sorprendió Suena increíble Espero que se lo tome La cámara Pero quiero que escuchen Como suena No sé si lo va a tomar muy bien El audio Pero la verdad que se escucha con una claridad Se nota que es Tiene unos parlantes de alta calidad Pero bueno Entonces eso va a ser todo Revivimos esta hermosa HP Touchmart 610 Yo estoy contento El Denio va a estar contento Espero que ustedes Estén contentos Espero que el video haya quedado Más o menos Entretenido Si les gustó Y no están suscriptos Acuérdense que pueden suscribirse al canal Eso ayuda un montón Y activar las notificaciones Que les avisa De los nuevos videos También ayuda un montón al canal Si quieren contribuir De alguna u otra manera Económicamente Bienvenido Tienen ahí abajo en la descripción Todos los contactos De mis redes sociales Cómo contribuir Si quieren contribuir Si quieren hacerme preguntas Me pueden dejar abajo En los comentarios Sus opiniones también Así vamos aprendiendo todos Acuérdense Muy importante Que está activo El canal de Discord Que con algunos Suscriptores ahí charlamos Está bueno Si no estoy yo Incluso charlan entre Ustedes Sobre esto obviamente Arreglar cosas Así que Espero que sigan todos bien Y nos vemos En el próximo video Chao